En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Jueves 18 de enero del 2018. Tenemos el día de el sol rítmico. Uac Ajao, el KIN 240. Organizo con el fin de iluminar, equilibrando la vida. Sello la matriz del fuego universal. Con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. Equilibramos para elevar nuestra visión. Brindar servicio. Amando incondicionalmente. Despertando. Para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto. El sol, Ajao, es el sello solar número 20. Es el último de los sellos. Es la maestría. La sabiduría. El despertar. Es el amor incondicional. Es la iluminación. En la cosmovisión maya. Son los Ajao, las Ajao. Esas personas que han despertado de este maya. De esta ilusión. El sol nos recuerda amar incondicionalmente. La mayoría de las personas condicionamos. Nosotros decimos que amamos incondicionalmente, pero no es así, tenemos expectativas. El sol nos recuerda que no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Ajao es la iluminación, el sol nos brinda la vida, nos ilumina a todos, a todas por igual, sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra. Recibimos su energía e información. Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos, así se nos ha condicionado que una persona que ama incondicionalmente debe soportar todo tipo de abusos y no es así. La gente nos trata, no como los tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Aprender a poner límites. Si estás en una situación abusiva, es porque lo estás permitiendo. Pon límites amorosamente, aprende a separarte de personas, relaciones tóxicas. El sol es el despertar. El sufrimiento termina cuando despertamos. Realmente, esta experiencia, este maya va a pasar como muchas otras, como un sueño. Lo único que nos llevamos cuando termine esta experiencia, esta encarnación es el nivel de conciencia y va a pasar. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Quien posee tu tiempo, posee tu mente. Quien posee tu mente, posee tu vida. Posee tu propio tiempo y poseerás tu propia mente, poseerás tu propia vida. El tono seis es el tono rítmico. Numerología maya es la barra y el punto. Con el tono seis equilibramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila. Y lo hacemos a través de la energía del sol. Equilibrar. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Equilibrar los diferentes aspectos en nuestra vida emocionales, espirituales, físicos, mentales. Cuando estamos en equilibrio, estamos en paz y armonía. Es fácil mantener, desequilibrarnos y no darnos cuenta. Nos guía nuevamente la energía de Ajao, del sol. La energía es más intensa del día. El sol nuevamente nos recuerda el poner límites. De otra manera la gente tiende a abusar amorosamente. Amar sin condiciones. A menudo, especialmente en las relaciones de pareja, tendemos a idealizar a las personas. A ver solamente el lado de luz. Todos tenemos sombra y al principio en las relaciones. La tendencia es ambas personas, cuando se agradan, tratan de conquistar, agradar a la otra persona. Por lo tanto es fácil suprimir la sombra y complacer. Detectar las expectativas de la otra persona y llenarlas. Por eso nos enamoramos. Sentimos que encontramos a la persona ideal, porque nos dice si a todo nos complace. Y luego nos damos cuenta que se dejan de cumplir una vez que ya la relación comienza. A los tres meses, a los seis meses ya seguro. Ya es diferente, ya no es lo mismo. Entonces evitar tener expectativas de los demás. Así no hay sufrimiento, porque podemos sentir que la persona cambió, mostró sus sombras. Y bueno, aparte, el propósito principal de tener una relación de pareja no es el hacernos feliz. Así sentimos que es como alguien que nos va a brindar esa felicidad que buscamos. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Su propósito es hacernos conscientes. Son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Aquello que negamos, esas sombras. La relación te puede hacer sentir el cielo, pero también lo más denso has estado ahí. Lo que nos choca, nos checa. Continuamos en la onda encantada de el águila en el peldaño seis. El peldaño seis que nos los marca el tono. Y el águila es el sello solar número 15 de los 20 sellos solares. El águila es la visión planetaria, es el servicio, es esa mente nítida. Son las posibilidades. Estos 13 días, prestar atención realmente a las posibilidades. Hay una infinidad de posibilidades y prestar atención a las decisiones para tomar realmente la mejor decisión, la mejor línea de tiempo. La mayoría de las personas las decisiones nos toman, las posibilidades nos toman, no las hacemos conscientes. Si estás pasando alguna situación densa, alguna crisis, procura cambiar tu forma de ver la situación, enfócate más en la solución. O en vez de preguntar tanto por qué me pasa esto, preguntar para qué, qué puedo aprender. Cuando cambiamos el enfoque, cambia todo. Nuestro enfoque es nuestra realidad y en lo que enfocamos crece. El águila también es el servicio planetario. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a nuestros dones, nuestras virtudes, al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Si te interesa conocer más acerca de tus dones, desafíos, propósito, dualidad, cómo integrarla, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa que te ayuda a mejorar tu vida. Archivo PDF y video. Si te interesa visita factormaya.com para mayor información. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In la que es kamani pala, al servicio planetario. Hay un hunapku, eva maya, ema ro.